Oye mi gente, te habla MJ y quiero mandarle un saludito a Clarissa y a Carmelito, ya tú sabes, MJ directamente de Puerto Rico, estoy aquí con tu papá, ya tú sabes, los quiere más, que, ay bendito, que no me puede explicar, así que feliz navidad, próspero año nuevo, te lo desea MJ, mi sentimiento, wow.